Y nos acompaña esta mañana Monseñor Eugenio Scarpellini. Bienvenido Monseñor y gracias por estar con nosotros. Gracias, buen día a vos y a todos los que nos acompañan en la revista esta mañana. Monseñor, entre protestas, bloqueos, paros cívicos y plazos de renuncia para el presidente Evo Morales van avanzando estos días después de las elecciones. ¿Cómo ve la Iglesia Católica esto? ¿Cómo pacificar al país? La vemos con mucha preocupación porque además de estas declaraciones y estas manifestaciones de la gente que ratifica su postura en la calle pidiendo transparencia, pidiendo esclarecimiento de los hechos del 20 de octubre pero también anteriores, estos pedidos lastimosamente están creando también de otra parte violencia, un crecimiento de la violencia, un estallido y eso nos preocupa fuertemente como Iglesia. Hemos llamado varias veces en estos días a la pacificación. Nos estamos adoperando en distintas formas para que esta se dé pero estamos conscientes que una verdadera pacificación no puede darse sin apego a la verdad y sin esclarecimiento de los hechos porque la paz viene justamente de la verdad. Eso lo decimos con mucha, mucha claridad. Hay que tener entonces una humildad del corazón y una humildad de la mente para hacer una evaluación y una autocrítica frente a lo que ha acontecido para que podamos encaminar soluciones verdaderas para la gente. Soluciones verdaderas. Exacto. ¿Por cuál de los lados? ¿Por dónde deberían venir? Todos hemos dicho que todo este proceso de evaluación, de auditoría, llámenlo como ustedes quieran, tiene que ser, hemos utilizado tres palabras, tiene que ser primeramente integral, no puede abarcarse solamente al día 20. Es todo un proceso anterior al día 20 que está bajo juicio de ilegalidad, de ilegitimidad de las cosas. Después, entonces, un proceso integral de verificación de las cosas. Segundo, hemos hablado de una, de un proceso que tiene que ser pactado. No puede ser simplemente entre dos instancias que si bien políticamente se justifican, OEA, Estado boliviano, tiene que involucrar a toda la población, a todas las instancias de la población. Partidos de oposición, partidos oficialistas, comités cívicos, movimientos sociales. Una verdadera revisión de los hechos tiene que estar pactada con todos ellos. Padre. Sí. ¿A qué se refiere el ministro de la presidencia cuando dice que Bolivia podría convertirse en un Vietnam moderno? Ve, son palabras, discúlpame, soy bastante fuerte, son palabras terroristas. Y lamento estas declaraciones. Cuando una autoridad está en un rol de autoridad, su misión, su tarea es gobernar para todo el país y no solamente para un grupo. Su misión es buscar los caminos de pacificación y de encuentro y no de confrontación. Confrontación. Amenazar es confrontar. Amenazar es ahondar más las dificultades, las divisiones, las problemáticas. Y esto es sumamente negativo. Personalmente rechazo esto. Bolivia ha demostrado que si bien ha habido momentos en la historia de violencia, esto se dieron cuando realmente de parte de quien podía pacificar el país no lo hicieron y se pusieron firmes, duros, intransigentes, tacantes, entonces la gente ha reaccionado. Creo que el rol de las autoridades nacionales en este momento tienen que reflexionar fuertemente y asumir un rol de pacificadores. No están gobernando por un grupo. Y a su parecer ese rol de pacificadores, ¿se lo está tomando? En este momento veo muchas limitaciones a este rol, a esta misión. Parece que más están gobernando por una parte del país y no están asumiendo el clamor del pueblo que es todo un país. Invitamos realmente que sea esta su misión. Padre, ¿cuál será el papel de la iglesia en esta situación, ante este caso? Mire, nuestro papel es acompañar a todo el pueblo que está en Bolivia, todo, sin discriminar a nadie. En este momento hemos planteado la posibilidad de ser cooperadores en este proceso de pacificación, poniendo nuestros servicios a disposición de toda la ciudadanía, de todos los grupos y todas las partes. Obviamente no podemos imponernos, pero de manera serena, de manera, digamos, reservada y discreta, te confieso que sí estamos trabajando, encontrando grupos, personas, situaciones, instancias, para buscar juntos un camino que dé una solución. Y no vamos a escatimar ningún esfuerzo para poder hacer aquello. Bien, padre, gracias por acompañarnos y estamos expectantes a lo que usted decía y a lo que pasa en los siguientes días. Buenos días, padre. Gracias a todos y sé que desear un buen día no es tan sencillo, pero busquemos realmente caminos de paz, caminos de pacificación, caminos alternativos a la violencia, porque la violencia no lleva a nada. Que tengamos un buen día. 6,26. 6,26.